Música Siempre me he bailado las discotecas que bailarán Ahora las dejan solitas que las quiere ver bailar Música Siempre me he bailado las discotecas que voy a hablar Que vos que sos bailadora que la acompañará Música Siempre me he bailado las discotecas que voy a llamar Ahora las dejan solitas que las quiere ver bailar Música Siempre me he bailado las discotecas que voy a hablar Música Siempre me he bailado las discotecas que voy a hablar Ahora las dejan solitas que las quiere ver bailar Música 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 rato primero bailar